Pero hablemos del Zapriza y de un futbolista también como J-Bone East, que vive los mejores momentos con el equipo morado de la mano de Justin Campos. Sí, escuchemos por qué es siempre variante el delantero morado. Con lo de J-Bone lo hemos venido hablando. Necesitamos un poquito más de sacrificio a la hora de no tener la pelota, que tal vez eso es lo que ustedes no ven, ¿verdad? Algunos más radicales, pues definitivamente no lo ven. Pero sí necesitamos eso, ¿no? El sacrificio que hace Luis, que hace Zamora, que hace Mariano, que hace Guzmán. J-Bone tiene que emparejarse a esa situación. Porque yo tengo que ser muy justo con los que están adentro también. Mayor aplicación en defensa es lo que le pide Justin Campos. Muy sacrificado. Dice Justin que J-Bone nunca tal vez había tenido esta labor de marca en los otros equipos donde jugó. Entonces yo me pregunto, pero entonces, ¿qué hacía como delantero? Solo anotar. Sí, sí. También había una labor de sacrificio arriba. Sí, y el tema es que eso o esa variante genera que se le quite presión a la defensa rival y se acople muchísimo mejor en terreno de juego y eso le complica muchísimo más los partidos al Deportivo Zapriza. Eso es lo que se está viendo, visualizando y Justin Campos lo explica de buena manera con este tema de Javonis. Extraño, ¿no? Lo del goleador jamaiquino del Zapriza suma a cuatro dianas y obviamente está buscando ese récord de 12 anotaciones. Se le está quedando largo el torneo. Se ha adaptado al equipo morado y creo que ha sido de las piezas más determinantes. Ahora con este jalón de orejas de parte de Justin Campos, por lo menos, hablándole de esa particularidad de la marca en ofensiva. Sí.